Hola, ¿cómo están? Acá desde San Martín de los Andes con Marisa y yo, Marcela, queremos compartir para Poeplas de Infancia un libro que nos encanta. Las dos somos profes del Instituto de Formación Docente Nº 3 en San Martín de los Andes y en esta oportunidad trajimos un poema para curar a los peces, de Jean-Pierre Simeon y Oliver Telec. Y esta historia comienza así. Mamá, mi pez se muere. Corre, se mueve de aburrimiento, mi querido león. La mamá miró a Adrián, cerró los ojos, volvió a abrirlos. Y sonrió. Tienes que darle un poema inmediatamente. Y se marchó a su clase de trombón. ¿Un poema? ¿Pero qué es un poema? Adrián fue a mirar en el armario de la cocina. ¿Hay aquí algún poema? Aquí no hay poemas, respondieron susurrando los fideos. Adrián rebuscó en el armario de las escobas. Aquí no hay ningún boema, dijo la fregona, que siempre está resfriada. Adrián miró debajo de la cama de sus padres. Aquí no hay ni un orinal, dijo el polvo, entre risas. Adrián es cabezota. Se fue corriendo a casa de Lolo, el vendedor de bicicletas. Lolo, el que no sabe todo, el que se ríe por todo, el que siempre está enamorado. Estaba reparando un neumático y cantaba. Un poema. Un poema, Adrián, es estar enamorado. Es como llevar el cielo en la boca. ¿Es eso? Ah, vale. Adrián fue a ver a la señora Tortel, la panadera. Su amiga, cuando llegó, estaba despachando una barra de pan y tres croissants a la señora Arsenia. ¿Un poema? No sé muy bien. Conozco uno, y es como el pan recién hecho. Es el gusto que queda en la boca después de comerlo. ¿Es eso? Ah, vale. Adrián fue a preguntarle al viejo mamut, el que vino del desierto, el que riega sus bododendros todos los días a las nueve. Mamut le respondió, sin dudar, un poema es escuchar el latido del corazón de las piedras. Adrián regresó corriendo a casa, su pez parecía dormido. Flotaba suavemente entre las algas, como si estuviera pensando. Adrián fue al otro extremo de la casa a preguntar a su canario Aristófanes, que no tiene precisamente cerebro de pajarito. Aristófanes, hinchando sus plumas, dijo, un poema es cuando las palabras quieren volar. Es un canto desde la prisión. ¿Es eso? Ah, vale. Entonces llegó la abuela con su perro, su coche nuevo y tres botes de mermelada. Abuela, abuela, ¿qué es un poema? La abuela se quedó pensando un buen rato. Se sabe que está pensando porque sonríe y pone cara de filósofa. Cuando te pones un jersey viejo del revés, querido Adrián, de pronto parece que es nuevo, ¿sabes? Un poema pone las palabras del revés y, alejo, el mundo es nuevo. ¿Es eso? Ah, vale. Pero pregúntale a tu abuelo, él a veces escribe poemas, en vez de arreglarme la cisterna. Un poema, dijo el abuelo, retorciéndose los bigotes y frunciendo las cejas. Un poema es eso que hacen los poetas. ¿Es eso? Ah, vale. Ni los poetas lo saben. Adrián fue a ver de nuevo al pez que tan preocupado le tenía. León dormía profundamente bajo una piedra enorme, inmóvil en el fondo entre las algas. Lo siento, mi querido León, no te he encontrado ningún poema. Lo único que sé es que un poema es como llevar el cielo en la boca. Es como el pan recién hecho, el gusto que queda en la boca después de comerlo. Un poema es escuchar el latido del corazón de las piedras. Es cuando las palabras quieren volar. Es un canto desde la prisión. Un poema pone las palabras del revés. Y Alejo, el mundo es nuevo. León abrió un ojo, después el otro. Y por primera vez en su vida, habló. Entonces, yo soy poeta, Adrián. ¿Ah, sí? Y mi poema es mi silencio. Ah, vale. Y así termina un poema para curar a los peces. Ojalá hayan disfrutado de esta lectura y nos seguimos quedando en casa para cuidarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a Valeria Cervero también por la invitación. Abrazos. Agradecimientos a los espacios. Agradecimientos a los espacios. Agradecimientos a los espacios.